Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa, diputado federal por Morena. Manuel, primero que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sabemos que es un dolor permanente, no solamente por la impunidad que se vive hasta el momento, sino porque también hay una esperanza. ¿La esperanza de que estén vivos continúa al día de hoy? Sí, claro. Gracias, Joely, por el espacio. La esperanza de que estén vivos yo creo que es lo último que va a morir, y más si le preguntaras a una mamá o a un papá, que no se resignará, y mucho menos con todo lo que ha pasado en 10 años, con la investigación que no ha dado con el paradero, y con una investigación tergiversada desde el principio. Entonces, obviamente esa esperanza no va a morir jamás. Miguel Ángel Juárez Franco, periodista, escritor, presenta este libro donde él dice que les pidieron a los estudiantes que básicamente desaparecieran, que no se presentaran porque los iban a asesinar. ¿Hay fundamento en esta historia? Pues yo digo que hay muchas investigaciones, algunas rayan en exageraciones graves. Yo creo que todos esos elementos deben judicializarse para que puedan tener un sustento, porque mientras no judicialices un argumento, una investigación, un testimonio, no carecen de validez para una investigación formal, legal. Entonces, hay todas las posibilidades. Para nosotros la posibilidad es de que estén vivos, o de que haya algún entramado ahí entre el narco, los militares, las autoridades civiles de Iguala, no sé, ¿sabes? Pero eso de que les hayan pedido, pues sí me suena un poco raro. Habría que judicializar esos dichos. Claro, sí, una cosa es un dicho y otra cosa es que ya efectivamente se pudieran entregar estas pruebas. Sin embargo, pues también el gobierno estatal ha iniciado una campaña literalmente para buscarlos, para encontrar más información, no sé si casa por casa, piedra por piedra, pero para encontrar al final que esto es lo importante, para conocer la verdad sobre si están vivos o no lo están y dónde están. Eso es parte esencial de la reparación del daño, de la construcción del tejido social, porque si fuera tu familiar, se lo digo al auditorio, pues uno haría hasta lo imposible por encontrar vivo o no a su familiar, pero tener una certeza. El tema es que han pasado 10 años y no hay certeza sobre dónde están, Manuel. Eso es lo importante. Mira, los avances, nosotros los reconocemos, toda la intención, la voluntad política que hubo, pero el tema medular, el dónde están, qué hicieron con ellos, quién hizo algo con ellos, eso sigue presente, sigue sin resolverse y mientras eso no exista, pues qué claridad, qué verdad, qué justicia, qué satisfacción le puedes dar a una familia. Ahora, la otra cosa es decir la verdad, aunque duela, o sea, la verdad, por muy dolorosa que sea, tiene que otorgarse por parte del Estado y como lo dije ya en varias entrevistas, por lo visto no basta la voluntad política de un mandatario para que el aparato de justicia funcione. Creo que hay mucho más allá, la impunidad está arraigada en todo el aparato burocrático del Estado, en sus esferas altas y medias, entonces hay que replantearnos la estrategia, eso tendrá que hacer la presidenta de la República. Claro, pero en un momento se desconoció la llamada verdad histórica, se hizo un ejercicio por parte del gobierno actual para encontrar y reconocer los errores, habían establecido que era un hecho de un crimen de Estado, se hicieron varios señalamientos, particularmente Alejandro Encinas en contra de elementos militares, sin embargo hoy por hoy, como bien dices, tal vez no basta la disposición de un presidente, pero entonces el aparato como tal está corrompido, hay impunidad, hay encubrimiento a los militares y se acaba de reformar precisamente, se acaba de aprobar la reforma constitucional para pasar a la Guardia Nacional bajo el mando militar. ¿Hasta dónde va a llegar, por un lado, la Procuración de Seguridad y por otro la Procuración de Justicia cuando este es un caso que ha afectado a dos gobiernos con visiones totalmente opuestas? Mira, yo creo que tanto la reforma del Poder Judicial como la de la Guardia Nacional y las demás que se están haciendo tienen que ir acompañadas de una política pública seria, responsable, de mediano y largo plazo para enfrentar la crisis de derechos humanos que vive México. Porque si no lo hacemos de esa manera, pues por mucho que cambien las leyes, por mucho que reformemos y pongamos a unos y a otros con un marco jurídico u otro, el tema no está tanto en eso. Esos son las instituciones que acompañan la Procuración de Justicia, pero en sí mismo remover la inercia de impunidad que lleva nuestro país, creo que tendría que enfrentarse con una política pública de Estado y eso no lo está viendo. Eso hay que planteárselo a la Presidenta de la República, al gobierno federal. ¿Se está militarizando la política pública? No lo sé si se está militarizando. Yo entiendo el actuar político del presidente. No podía confiar en un aparato burocrático civil bastante corrompido, entiendo la necesidad que tuvo de responsabilizar de muchas áreas y megaproyectos al Ejército y a la Guardia Nacional, pero yo creo que eso tenía que ser o tiene que ser temporal, tiene que ser provisional, en lo que se construía toda una estructura nueva, civil, para hacer esas grandes obras. Yo entiendo en las circunstancias que ha tenido que actuar el gobierno, pero para eso yo creo que hay que volver a un esquema distinto, para evitar riesgos. Estamos a punto de vivir un cambio histórico. Por un lado va a salir, el presidente López Obrador concluye ya su mandato y comienza una nueva era con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es la postura, no sé si literal, como un listado de cosas que hay que pedirle a la presidenta electa? ¿Tú qué has vivido de los dos lados de la historia, como civil y hoy evidentemente ya con una vida política activa? Mira, yo le diría que segundo lo que ella dijo cuando se reunió con los familiares, al terminar dijo que se tiene que replantear la estrategia de investigación. Estoy de acuerdo con ella. Pero también, además de eso, tiene, repito, que robustecerse muy bien las dependencias encargadas de procurar justicia, pero también de atender a las víctimas, de llevar a cabo los casos, de depurar fiscalías, de reformar fiscalías, porque ahí está el problema también. Y espero que tenga la voluntad la presidenta de hacer eso. Hay que destinar recursos a enfrentar la crisis de derechos humanos, así como se destinaron recursos a las mega obras y así como se van a destinar grandes recursos a los trenes de pasajeros, etcétera, hay que destinarle grandes recursos a la crisis de derechos humanos. Y ni modo, al principio nos vamos a equivocar en muchas cosas, pero hay que empezar a que la gente agarre experiencia, los abogados, los peritos, los forenses nuevos, todo mundo tenemos que entrarle a este asunto, pero eso se hace con recursos y con una política pública bien elaborada. Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de Ayotzinapa, diputado federal por Morena. Te apreciamos como siempre estos minutos para la Auditoria de Meganoticias. Son 10 años y evidentemente estamos contigo como un medio para hacer altavoz de esta situación tan grave que ha marcado ya dos gobiernos y continúa la impunidad. Que tengas muy buena noche. Gracias, Yoli. Hasta luego. Hasta luego.